Llegué yo el imparable del movimiento, cogiste adelante, pero quítate, que no hay pa' nadie, llegué con los chalecos antidema. La tita una malona, pero está bien buena, no te hace foro si no tienes la cartera, háblale de efectivo que le corre por la vena, si no tiene ni uno, oye como te dicen. Guaremate, 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 rueda. Si tú la ves, te metes en desacato, porque tiene una chapa que parece un pato, la vi con una licra y casi me da un infarto. Ella tiene novio, pero no le da vato, si me doy un chance a mí, juro que me desacato, pero hay un problema, es que ella sigue en su cuarto. Pa' la cuña, ella quiere su cuarto, pa' el salón, ella quiere su cuarto, pa' la pita, yo me sonríe el cuarto, pero hay un problema, espérate, espérate, ¿cómo que hay un problema? La guapone a gozar, le tengo que dar a mi cuarto, la guapone a sudar, le tengo que dar a mi cuarto, desayuno y cena, lo quisiera darle a esa mamazota, permíteme tocarle ese cuerpo de novela. No te va a arrepentir cuando tú apagues la abuela, chequea como este loco se te remenea, que yo también estoy bueno, eso es lo que le tripea. Le dio banda al novio y yo la veo fea, no le pare papi que es porque hago lo que sea. Guardi, 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 Guardi Guardi, Guardi Guardi, Guardi 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 El imparable del movimiento, y es pa'l mundo que vamos